De cara al balotage del próximo domingo, los candidatos a jefe y vicejefe de gobierno porteño, Daniel Filmus y Carlos Tomada, cerraron su campaña con un encuentro en el emblemático bar Homero Manzi del barrio de Boedo, bajo el lema 50 más 1 para ganar la ciudad. Estamos acompañados con muchos de los representantes que trabajan todos los días para mejorar la calidad de vida en la ciudad, que lo hacen desde el arte, lo hacen desde la cultura, muchos lo hacen desde el trabajo en los barrios más carenciados, los curas de las villas, aquellos que trabajan para que la ciudad no se siga demoliendo, los que trabajan porque quieren que no haya violencia de género, están aquí representadas las personalidades de la ciencia, de la educación, están realmente aquí acompañándonos, quienes hacen Buenos Aires todos los días, con su trabajo, con su esfuerzo, y es lo que nosotros queríamos representar para este cierre. A priori un resultado difícil de dar vuelta, ¿cuál es la clave para poder ganar el domingo? Nuestra capacidad de ser plurales, de ser abiertos, de ser democráticos, nuestra capacidad de convocar a todos, a todos realmente, de las distintas fuerzas políticas, pero que coinciden con nosotros en que hace falta construir una ciudad más justa, una ciudad que integre absolutamente a todos. Pudimos conectarnos con todos aquellos y hacerles llegar nuestras propuestas, aquellos que habían votado otras fuerzas, aquellos que habían votado en blanco, pero fundamentalmente le hemos hablado a todos aquellos que no votaron en la primera vuelta, porque queremos decirles que para construir una ciudad con todos, necesitamos de todos, necesitamos que el domingo 31 de julio vengan todos a votar, por cualquier fuerza, por supuesto que preferimos que sea por la nuestra, que voten por filmos, pero lo importante es que participen, ese día es un voto, un ciudadano, ese día todos podemos llegar a nuestro mensaje de que queremos que Buenos Aires esté mejor. Nosotros confiamos en los que viven en esta ciudad y nos dirigimos a ellos, quizás nos dirigimos públicamente por última vez con Carlos hoy aquí para apelar a esta oportunidad histórica que tenemos, todos los porteños y las porteñas, todos los que habitan en esta ciudad, el próximo domingo. El próximo domingo no se puede votar en blanco, el próximo domingo nadie se puede quedar en la casa diciendo que no le preocupa el resultado electoral. Nadie puede votar en blanco el próximo domingo, no hay lugar para grises el próximo domingo, el próximo domingo se dirime entre dos modelos de ciudad y cómo va a ser nuestro futuro los próximos cuatro años. Vamos a ganar las voluntades porque tenemos razón, vamos a ganar las voluntades porque tenemos fuerza, vamos a ganar las voluntades porque tenemos ejemplo, vamos, tenemos tres días, cada día es un escalón para el triunfo del 31, vamos a estar trabajando el 10 de diciembre por la ciudad que todos soñamos. Gracias. Gracias.